Es el tercer día de las jornadas sobre la diversidad funcional en el Colegio de la Inmaculada. Unas jornadas en las que todos los alumnos del centro han podido disfrutar de diversas actividades. En este caso, junto con usuarios y profesionales del Centro Down. Afortunadamente he tenido un síndrome de Down en mi vida. Y bueno, pues la verdad, os digo, hay que tratarlos bien. Son personas normales, igual que nosotros. Y la verdad es que lo único que puedo decir es que son como osos amorosos y ángeles de la guarda. Un desayuno solidario, la lectura del manifiesto Down y un flashmob en el que todos han podido bailar. Son actividades que lo que hacen es reforzar nuestro aprendizaje y nos sentimos bien. Y además también han podido aprender el lenguaje de signos. Me lleva una gran sorpresa, sobre todo con los de infantil, porque al ser tan pequeño, la verdad es que suele costar un poquito más. Pero tanto los de infantil, primaria y secundaria, todos lo han aceptado muy rápido. Todos bastante implicados, ¿verdad? Sí, todos muy implicados y muy concienciados. Carlos, ¿te podemos pedir a ti también una demostración? Vale, yo soy Carlos, la C, la A, la R, la L, la O y la S. Una iniciativa que busca sensibilizar a los niños y dar visibilidad a la diversidad funcional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!